¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bron, bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oba, chiquitito, chiquitito! ¡Más no! ¡Vamos! de los partidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Bayern! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡No, ya! ¡Vale! ¡No! ¡Bravo, bravo! ¡Passo! ¡También se puso! ¡Las gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Dónde, adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Poco! ¡Poco! ¡Sic racing! ¡Gracias! ¡Utos! ¡Apustos! ¡Samente prigo! ¡ vite cierto! ¡Samente... ¡Vamos! 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 ¡Van! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9… ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡Arte, arte! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bo 4000! ¡Gracias! ¡Nadamos eso! ¡Gracias! 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 ¡Bolsa por! ¿Ostos, ganas? ¡Gracias! 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 ¡Apulso! ¡Gracias! 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 ¡Amen! ¡Amaco, Amaco! ¡Amen! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vamos! ¡Mane, late! ¡B 我們! Darnos la pared ¡B, vamos! ¡Hasta la pared! ¡Los... ¡Misos! ¡Los prensaaron, firmes! ¡B, vamos, Lleva! ¡Vamos, Lleva! ¡B, vamos! ¡B, vamos, Lleva! ¡Bravo! ¡Bravo a un parado! ¡Bravo a un parado, un parado! ¡ Еще es un parado! ¡Gracias! 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 ¡Signose! ¡Signose! Aplausos ¡Pero! ¡Alec! ¡Pero! ¡Alec! ¡Pero! 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 ¡Pero de nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a tener una gran divina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva laItiela, venida! ¡Chau! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Gracias.